¿Cómo fue hacerse el espacio para el primer gol? Sí, me preguntaron eso, la verdad que te mentiría si te dijera que la pensé unos segundos antes porque no fue así, salen de inercia, salen de momento, sabía que tenía que encararse, sabía que tenía que ir para adentro porque una iba a ganar y gracias a Dios se dio, pude pasar y bueno después me encontré ahí al Nachito, goleador y mandé el gol. El otro día creo que lo comentaste y se lo preguntamos al Nacho recién, que se echan la talla entre ustedes porque le rebota en la oreja y el gol. No, el Nacho es impresionante, yo lo molesto en la semana porque ya le digo, bueno, te rebota la pereza en la cara y ha sido un gol, tiene un don yo creo de goleador, los goleadores son así, así que feliz por él, feliz que ojalá le queden todos los rebotes y haga todos los goles por mí, así que agradecido y feliz por todo el equipo. Bueno, te lo preguntaba en la cancha, pero sentir que el estadio canta tu ingreso, Corea tu apellido, ¿qué sientes? No, inexplicable, inexplicable, agradecido de todo el cariño, de todo el amor que me entrega la gente, se me ponía la piel de gallina porque de verdad que es algo muy lindo y como dije, trato de devolverle un poquito de ese cariño dentro de la cancha. ¿Tienen claro lo que se juega ahora con Melipilla? ¿Quedando tan poco además? Sí, lo tenemos claro, lo tenemos claro desde que empezó esta segunda rueda, no solamente con Melipilla, es un partido importantísimo, sabemos lo que significa, que estamos los dos peleando el liderato, pero vamos a salir a hacer lo de nosotros, lo que estamos acostumbrados, a trabajar y a entregarnos al 100 nada más. ¿Ves más cerca el objetivo ya, el sueño? Sabemos que quedan pocas fechas, que dependemos de nosotros, pero como te digo, hay que seguir avanzando, todavía no se logra nada, así que con los pies la tierra nomás y sabemos que tenemos las condiciones, la ilusión está y también nos hemos ganado la chance de pelear hasta ahora el campeonato. Por cómo terminó el partido hoy día, con toda esa inyección anímica, los gritos, más allá de las peleas, que son cosas que pasan, ¿sienten que encaran lo que viene con otra actitud? Yo creo que la actitud que ha tenido el equipo ha sido maravillosa, en todos los partidos, siempre podemos agregarle más todavía, para eso entrenamos toda la semana, desde mañana vamos a pensar en lo que son ellos, en lo que es el club, en lo que es Melipilla, como rival, y nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, tenemos claro que nos tenemos que entregar al 100, por toda esta gente que nos viene a apoyar, por nuestras familias, por nosotros mismos, que es un sueño cumplir y lograr este objetivo. No sé si es una revancha, porque el año pasado anduviste bien, pero cómo cambian las cosas de una temporada a otra, no se les da nada el año pasado, salvo el segundo semestre, pero peleando abajo... El fútbol, el fútbol es así, a veces toca trabajo, a veces toca pelea de arriba, hoy día estamos arriba ahí luchando y con opciones de campeonato, así que depende de nosotros nomás, no lo veo como revancha, porque sé que el fútbol es así, a veces sí, a veces no, y a disfrutar este momento y, como te digo, a entregarnos al 100 hasta la última fecha. Gracias.